El Caribe late fuerte. Bienvenidos a toda la información de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Tras la jornada disputada este 23 de octubre, Gian Segura decide sexto triunfo seguido del escogido. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. El equipo Leones del Escogido derrotó 4 por 2 a Gigantes del Cibao. El pitcher ganador fue Astrón, mientras que Rodríguez fue el perdedor. Juego salvado para Robinson Martínez. El equipo Gigantes del Cibao, 2 carreras, 6 imparables, 0 errores. Leones del Escogido, 4 carreras, 8 imparables, 2 errores. El equipo Tigres del Licey derrotó 7 carreras por 2 a Toros del Este. César Valdés es el pitcher ganador, Paolo Espino, el perdedor. Tigres del Licey, 7 carreras, 9 imparables, 1 error. Toros del Este, 2 carreras, 8 imparables, 1 error. El juego entre Estrellas Orientales y Águilas y Baeña fue pospuesto por Lluvia. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. El primer lugar es para Leones del Escogido, 6 jugados, 6 ganados, 0 perdidos. Estrellas Orientales, 3 ganados, 2 perdidos. Toros del Este, 4 ganados, 3 perdidos. Tigres del Licey, 3 ganados, 4 perdidos. Gigantes del Cibao, 2 ganados, 5 perdidos. Y Águilas y Baeñas, 1 ganado, 5 perdidos. La programación para este 24 de octubre incluye los siguientes encuentros. El equipo Toros del Este estará jugando ante Gigantes del Cibao. Y el equipo Leones del Escogido estará enfrentando a Estrellas Orientales. Gracias a todos por interactuar con nosotros, dejándonos su comentario sobre su equipo favorito para ganar esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Para Talentos Inuano, les informó Jonathan Seña.